Todo que se apriese en la cama, no gana, no gana el periodo. Una roda de la mina de cuero y la buena bala. Y eso va a poner por favor los piñones que carajo. Yo voy a sacar un chupo pero de verdad. Anódate, 9 a 1, ha dado. ¿Cuántos han llegado a hacer mi mamá? ¿Cuántos han llegado a hacer mi mamá? Es una competencia. Yo creo 500 de... ¡My! ¡Están haciendo una pavada! ¡No hice una pavada! ¡Buena! Bueno, mirá lo que te digo... ¡No, mira! ¿Qué te sirvo de eso? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no comprito, porque vosotros vamos a convertir conmigo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te interesa competir! ¡No me interesa competir! ¡No me interesa, por lo que te lo vengo a hacer! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te hagas una cabana! ¡No! coalition ¡No! ¡No teirda, ¿no? ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No te interesa! ¡No, mira! ¡No te interesa! ¡No! ¡No, mira! ¡No, me interesa! ¡Muchas cosas!